Así es, como lo pudiste ver en la miniatura, iba a haber un dragón rojo en Minecraft. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué nunca se agregó? ¿Mojang? ¿Notch? Ningún desarrollador se pronunció más sobre este tema desde hace más de 10 años. ¿Es posible que la idea se fuera a la tumba junto con Notch cuando fue despedido de Mojang en 2014? ¿Cómo la comunidad sigue extrañando a este mob después de tantos años? ¿Cómo se imaginaban el nuevo dragón? ¿Mods? ¿El wow de dragón servirá para algo algún día? Aparte de estar de adorno por ahí, aunque eso sí, destrozando a Bedro como un campeón, ¿eh? ¿Y qué decir de sus hermanos? ¡Una locura! Esta historia loca y más a continuación. Era 2010. Notch estaba muy entusiasmado con Minecraft Alpha. Estaba lleno de ideas. En ese año él tenía la tendencia de sacar las tan misteriosas Secret Update. ¿Pero de qué trataban estas actualizaciones con nombre raro? El 18 de junio de ese año publicó un tuit donde anunciaba que era una de estas actualizaciones. Lo que la gente no sabría es que al final fueron 10 Secret Update, de las cuales solo algunas veces Notch las haría de conocimiento público. Esto solo duraría del 18 de junio hasta el 18 de septiembre. Además siempre publicaba esas actualizaciones los viernes, por lo cual Notch pasó a llamarlas Secret Friday. Excepto la última que fue un sábado. Pero bueno, cuando se anunció la Halloween Update, Notch dejó de hacer esta Secret Friday, pero me dirán... Ey, 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 ey. ¿Pero qué tiene que ver esto con el dragón rojo? Pues yo te contestaré, pequeño amigo del demonio. Resulta que en la Secret Friday 8, que fue el 20 de agosto del 2010, Notch anunció que agregaría los dragones. Sí, en plural. Dragones. Varios. Además se había interesado por un mod en aquella época que por mera casualidad agregaba a los amigos dragonianos. Muy interesante la verdad. Más tarde, el 12 de octubre del 2011, Notch haría un tuit donde diría que después del lanzamiento de la 1.0 de Minecraft, este trabajará en dragones menos peligrosos, que no destruyan bloques y que puedan aterrizar. Probablemente habrían servido como mascotas muy útiles para el jugador en el endgame, una vez que el jugador matara al ender dragon y criara al huevo. Ah, y además añadió que serían rojos. Un año después, Jeb, el diseñador jefe de Minecraft, publicó en Reddit haciendo referencia al dragón rojo. Dijo que posiblemente ni diría a Minecraft lo que Notch había prometido hace un tiempo, pero que simplemente aún no estaba muy seguro de cómo hacerlo. Tiempo después, en octubre del 2013, Diner Bond hizo un tuit donde vuelve a mencionar al red dragon, pero dice que no tiene planes para agregarlo. ¿Por qué? Aunque curiosamente dos meses después en Reddit respondió a una pregunta, en la cual dijo que estaba totalmente seguro que algún día lo agregarían. Eh, spoiler, nunca lo agregaron al mamagüevo. Y para colmo, tiempo después, nuestro querido creador de Minecraft Notch se metería en problemas ocasionando su salida del desarrollo de Minecraft y así llevándose la idea de los dragones rojos con él. Pero no te pongas tristes, pequeño amante de los dragones de color rojo. Aún hay esperanza, gracias a la comunidad. La comunidad estaba a la espera del dragón rojo. Como podrán imaginar, existen muchos mods que agregan dragones, incluido el que Notch había visto en la alfa de Minecraft. En este mod tenemos pequeños dragones que si bien no son rojos, les queda muy bien el color azul. Al matarlos, nos darán pequeñas escamas, con la cual podríamos hacer múltiples herramientas, y hasta poder domarlos, dándoles carne para así poder volar. Increíble ver esto en Minecraft Alpha, la verdad. Otro usuario hizo un dragón que volaba sin mover las alas. Arre que volaba con magia, viste. Pero aunque su especialidad no era aletear, podía tirar bolas de fuego. What the hell? ¿Predicción de las bolas que tira el Ender Dragon actual? ¿Quién sabe? Uno de los mods más reconocidos es el de Dragon Mount Legacy. Este mod te permite incubar huevos de dragón para así obtener a tu amigo volador. Además, agrega muchas razas de dragón de hielo, de fuego, veneno, viento, etc. Muy bueno. Los usuarios más antiguos querían añadir su grano de arena, subiendo imágenes de su imaginación de cómo serían los dragones rojos. Aunque hay que ser sincero, algunos solo pintaban al Ender Dragon de rojo. ¿Quién lo diría, no? Otros hasta sacaron memes que predijeron lo que pasó hasta el día de hoy. Mi más sincera opinión es que, como dijo Diner Bomb, algún día van a tener que sacar una End to Update, donde mejorarán el combate con el dragón, haciéndolo tal vez más desafiante al revivirlo más veces. No sé, tal vez más vida, más daño y más agresivo. O como el Wither, pudiera tener otra fase donde se vuelve más difícil. Además, el huevo del dragón para mí es valioso solo en los héroes multijugador, o para glitchar el juego a niveles de romper bedrock o duplicar el huevo, para hacer cosas totalmente inchequeables. Pero yo confío en que Mojang junto a Microsoft algún día harán algo. Además que ya se ha actualizado la dimensión del Nether, y ya saben que falta actualizar también. En conclusión, nunca se ilusionen con lo que promete Mojang, y como dijo mi abuelo, para toda actualización, hay un modder que lo saca antes y lo hace mejor. Bromita, ¿eh? No te vayas sin antes regalarme un buen like y una suscripción si te gustó el video, eso me motiva a seguir haciendo esta clase de videos. Muchas gracias por el apoyo, y ahora sí, adiós, criaturas del demonio. No te vayas sin antes regalarme un buen like y una suscripción si te gustó el video. No te vayas sin antes regalarme un buen like y una suscripción. No te vayas sin antes regalarme un buen like y una suscripción si te gustó el video.